Bueno gente, estamos otra vez aquí contra Inglaterra, el chaval este, el que le hemos ganado 3-2, antes le hemos ganado 3-2 Y ahora, será un poquito más de guerra, eso sí Gol, 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 gol de España, gol 0-1, 40 segundos Gol, gol, la eliminatoria se pone muy de cara para España, que va ganando 0 goles a 3 contra Inglaterra 0-4 0-4 0-4 0-4 Y encima de esa no entra 0-4, 0-4, 0-4, 0-4 Pues va a quedar así Bueno, 1-4, 1-4 1-4, oh, añade 30 segundos el rival 1-5, vamos Vamos mi España 1-6 1-6 Toma ya, toma ya 2-6, no pasa nada, no pasa nada 3-6, tranqui que estos no me van a remontar Madre mía, vaya paliza le he dado a Inglaterra, chaval 3-8 Bueno, 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 si parece un país escandinavo y todo, chaval Bueno, pues bueno gente, hemos ganado 3-11 Y bueno, solo quería comentar este partido Y ya está, adiós Ahí ya está, adiós Que bueno esté, adiós Y ya está, adiós Baja Y ya está, adiós